¿Quién puede hacerle caso? Muchos de los discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿Esto os escandaliza? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida, y con todo, hay algunos entre vosotros que no creen. Y dijo, Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Para el hombre fundado en la carne es difícil aceptar las palabras de Jesús. Le es imposible aceptar que ser discípulo no conlleve gloria y suponga renuncia al poder. Pero para quien nace del Espíritu, las palabras de Jesús son fuerza y vida. La sola carne, lo humano sin la fuerza del amor, es incapaz de entregarse. Pero quien nace del Espíritu se hace capaz del otro y de dar y ganar la vida. Las palabras de Jesús no sólo comunican, expresan su actitud y son inseparables de Él. Porque muestran el proyecto de Dios realizado plenamente en su propia vida. Vividas a plenitud, sus palabras son el ADN de la comunidad. Haciendo las nuestras, haremos posible la nueva sociedad. Comunidad de vida. Escribe Teresa de Jesús Oh Señor, Dios mío, y cómo tenéis palabras de vida, a donde todos los mortales hallarán lo que desean, si lo quisiéremos buscar. Mas, qué maravilla, Dios mío, que olvidemos vuestras palabras. Con la locura y enfermedad que causan nuestras malas obras. Oh Dios mío, Dios, Dios hacedor de todo lo criado. ¿Y qué es lo criado, si vos, Señor, quisierais criar más? Pues haced, Señor, que no se aparten de mi pensamiento vuestras palabras. Oh Dios mío, Dios mío, y cómo tenéis palabras. Gracias.